Unos 100 mil litros de producción mensual en más de 45 cervecerías dan cuenta del auge que vive la cerveza artesanal, cuya amplia gama de estilos conquista a consumidores locales y nacionales en la capital regimontana y su área metropolitana. El movimiento artesanal estalló con el auge del Festival de la Cerveza en 2014, llevando al movimiento cervecero a un crecimiento constante. Al día de hoy en Monterrey, profesionalmente, ya cervecerías establecidas, ya hay más de 45 cervecerías. Dentro de esas 45 cervecerías tenemos alrededor de 20 plantas de producción y con estas plantas de producción ya estamos teniendo mensualmente una producción estimada de 100 mil litros de cerveza. Otro de los puntos clave en el crecimiento de la cerveza en Monterrey es la hermandad que existe entre cerveceros. Actualmente en Monterrey hay dos asociaciones de cerveceros independientes, las cuales están buscando unir todas las fuerzas, unir todas estas micro cervecerías, estas cervecerías pequeñas. Al noreste de Monterrey, la cervecería Obelisco tiene distintos tipos de cerveza como Golden Ale, Red Ale, Chipotle Stout, Peste Negra y Lager. Utilizamos 100% malta, tenemos malta de Estados Unidos y de Europa y los lúpulos también son de Estados Unidos y europeos. Todos buscamos siempre asegurarnos que la calidad de nuestra materia prima sea lo número uno para nosotros porque teniendo productos de buena calidad desde el principio del proceso nos va a dar a nosotros una cerveza con muy buena calidad. En la cervecería Santa Company, Carlos Hernández, a dos años y medio de iniciar el proyecto, considera primordial producir lo máximo con los menores recursos posibles. Sus tres productos principales son Puerto del Aire, Las Cruces y El Pinar. Con la cerveza Las Cruces alcanzaron medalla de plata recientemente en un concurso nacional de cerveza México. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex. Hay más claras, hay más oscuras, hay unas que más estaban más... Gracias.